desde el progreso y oro se ha dado por ya aperturado ha inaugurado el lanzamiento de este esta feria internacional progreseña denominada ferimpro 2024 vamos a conocer estas bellas jovencitas que pues se van a someter a la voluntad del pueblo progreseño para escoger la nueva reina de ferimpro 2024 estoy por aquí con 15 años por aquí mi nombre es catia de ofacarías tengo 18 años y representa la uth mi nombre es heidi marila rodríguez tengo 16 años representó al instituto perla o perla del lugar mi nombre es mónica cruz tengo 16 años y representó a varios los ángeles e instituto departamental el progreso mi nombre es excel dayana sabión velásquez y representa orgullosamente el barrio san jose número uno bueno vamos a ir conociendo a las candidatas en este pues evento de ferimpro 2024 su nombre amiga mi nombre es georgiana gracia la amiga andina y estoy representando la federación del patrón hasta 19 años por aquí tenemos hola buen día mi nombre es celeste morales y representó con mucho orgullo a la colonia berlín tengo 21 años muy bien hola buenos días mucho gusto mi nombre es clarisa de paz tengo 19 años y representó orgullosa la colonia muy bien por aquí tenemos hola mi nombre es gabriela abonía tengo 17 años y soy la madrina del club hípico 17 años excelente y por aquí ya bueno la reina saliente verdad su nombre mía susana villatoro tengo 21 años y que tal la experiencia de haber representado la feria la verdad que una experiencia muy bonita este un poco de nostalgia porque ya me va a acabar pero es algo que yo siempre lo llevará mi corazón porque me siento orgullosa de ser progreso bueno con esta panorámica gracias a nuestro amigo ángel el case camarógrafo muy reconocido aquí en el progreso lloro y con la respectiva panorámica de estas jóvenes que se van a someter a la voluntad para escoger a la nueva reina de ferimpro 2024 me despido del progreso lloro para noticias alí marconi bueno